Música Junto a San José Obrero, Jóvenes por Bailoche pone un punto de acopio de todo lo que es plástico y aluminio empezamos a trabajar con la comunidad de Malvinas la idea es que se sumen más barrios de acá alrededor en nuestro punto de acopio y bueno, es empezar a llamar a las familias que los plásticos, los aluminios dejen ir a parar el vertedero y se pueda empezar a trabajar dentro de los diferentes barrios con la cooperativa de Jóvenes para que próximamente se pueda hacer la idea de Jóvenes es hacer una fábrica de plástico La idea es seguir avanzando en los diferentes puntos de la ciudad de San Carlos de Bailoche Sí, es como lo que ya venimos haciendo ahora nos abocamos más a todo lo que es los barrios del Alto entonces vamos por ese camino al comienzo hicimos plantaciones ahora vamos con toda la recuperación de plástico y aluminio Muy contentos porque se van sumando más y más iniciativas la Fundación San José Obrero tiene 5 años y no para de crecer hoy hay más de 500 personas en el proyecto de la mañana de la fábrica de futuro de integración a través de la recuperación del trabajo y más de 150 chicos chiquitos en el taller de los sueños a la tarde con lo cual es probablemente el punto de integración social o de conexión con la comunidad de los barrios populares más importante de la ciudad en este momento entonces eso hace que venga mucha gente como los Jóvenes por Bariloche a proponernos acciones conjuntas que nos interesan mucho nosotros además somos parte de una red nacional que se llama Cuidadores de la Casa Común que busca justamente lo que estamos haciendo acá que es un proceso de integración y de recuperación social en los barrios populares pero teniendo mucho ojo puesto en la conservación del ambiente en la ecología así que esto por supuesto nos interesa mucho con el desafío ese de decir no tenemos que irnos para ladearnos para alguno de los costados a nosotros nos interesa la recuperación de la economía de las familias pero tenemos que hacerlo con el cuidado de la ecología y también nos interesa el cuidado de la ecología pero tenemos que tener mucho cuidado en que eso materialmente, económicamente mejore la vida de las personas